hola hola gente y bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos a The Winding of Isaac Afterbeard PLUSH no menos no PLUSH eh bueno estoy un poco cansado también de hacer directo porque llevo mucho tiempo haciéndolos todas las tardes y me apetecía grabar algo bueno de POSIT ya veis lo que tengo, en algunos tengo a Delirium, en otros no, con Napoleón, con Isaac y con... y con nadie más jeje bueno, ya sabéis que Delirium está un poco todavía bugueado hay algunas veces que se teletransporta a tu lado, una historia muy rara vamos a jugar con Azazel en difícil, vamos a intentar hacer una Delirium pero hay que ir un poco cheto eh con cheto me refiero a muy fuerte porque si no te destroza el... el Delirium de los huevos y eso, tenía ganas de grabar tranquilito vale, tenemos la maldición del Curse ese que no teletransporta en Ternaline nos da la posibilidad de revivir ahí tenéis el por uno así que bueno si nos saliese Miss Imposter por casualidad en esta room lo voy a usar ¿vale? y así desbloquea de los... de una vez por todas pero ya sabéis, la posibilidad de que salga... Miss Imposter es complicadete pero bueno, si sale lo cogeré y me suicidaré creo que vale con cualquier personaje pero no estoy seguro eh hombre, si voy muy, muy, pero que muy fuerte con Azazel no me voy a suicidar, está claro pero mira, de primer objeto no es que haya sido muy bueno Rayman es complicado es el peor boss que te puede tocar en la primer nivel pero con Azazel no es que sea complicado bueno, ahí me ha dado de gratis porque ha tirado la cabeza pero fuera un corazón no sé si lo... ahí lo puedo recoger bueno, tenemos dos corazones y medio negros aquí tenemos pacto con el diablo así que... hay que intentar evitar que no nos quiten los corazones, claro no sé si la mayoría de la gente sabe que esto no te hace daño solo te bloquea pero ya está, yo me enteré hasta hace muy poco pero creo que hay mucha gente que no lo sabe que lo esquiva y tal, no te falta esquivarlo te van a bloquear el paso pero no te van a quitar vida vale, una bombita tenemos 5 llaves, así que está muy bien otra bombita y no hay roca marcada así que seguid investigando pero eso no, delirium es muy complicado hasta que no lo arreglen con parches y todo ese rollo porque hay ataques que son inescribables básicamente se teletransporta a tu lado y automáticamente te quita la vida entonces bueno, con Azacel y con cualquier personaje de vida vale pero... vale, Ima quita vida con esos personajes vale pero el tema de The Lost y The Keeper es un poco complicado pero bueno, vamos a centrarnos primero en Azacel que es el que estamos jugando ahora mismo y ya está a ver si no salen objetillos buenos en el pacto necesitaría algún corazón más por si sale algún pacto de tres corazones en el demonio Azistear, que básicamente lanzamos una lágrima en este caso el rayo me imagino que hará sinergia que puede romper la roca y bueno, ahora los enemigos esos de piedra se cansan al correr, eh eso también lo han puesto hace poco en un parche vale fuera tengo una moneda así que en la tienda no vamos a abrirla vale, por allí abajo a ver si encuentro alguna roca marcada y me puedo llevar un corazoncito con suerte la sala secreta podría estar aquí no, pues entonces aquí aquí sí vale, una troll bomb y nada, una monedita vaya mierda vale por aquí nada por aquí nada y por aquí no hay ni piedra así que a por el boss misil póster ole me voy a suicidar, me da igual pero necesito una sala del sacrificio y en este nivel no hay esto es puta chorra, básicamente he tenido una suerte increíble pero mira, así ya lo tengo grabado incluso para que lo veáis bueno, primero hay que matar al boss a ping que no va a ser complicado ahí ya lo hemos quitado la mitad de la vida y aquí toda la alba evilab nos da bombas y un corazón negro eso incubus conception que no me interesa básicamente lo que quiero es encontrar una sala de pincho espero que con azacel también si muere se desbloquee eso espero bueno de todos modos no tenemos muy buen objeto en esta run ¿eh? porque aziz tears una mierda evilab bueno, te da bomba pero no me hacen realmente falta vámonos a ver uno dos tres y el rojo y el rojo has desbloqueado a the lost y resucitamos como blue bueno, triple interrogación básicamente que no tengo hecho ni el eso ni nada pero bueno podríamos por poder podríamos echarnos una partidita con the lost tengo entendido que es el más complicado de jugar así que bueno, vamos a intentar llegar hasta donde lleguemos empezamos con holy mantle porque ya lo tenía desbloquear el objeto no me acuerdo que logro era exactamente pero bueno, para quien no lo sepa the lost no tiene vida con holy mantle tienes dos golpes no si, con holy mantle te dan una vez y si te dan la otra te matan y si no hubiéramos tenido holy mantle con el primer toque nos mata ehh the lost puede volar además de las lágrimas son espectrales atraviesan los objetos tenemos otra vez la maldición, por cierto otra vez ehh este objeto esta muy bien el sacrificar dagger esta muy bien sobre todo por el tema de que te protege y además que puedes golpearles con ellos un buen objeto defensivo bueno, podemos acercar al enemigo un poquillo intentando no arriesgar mucho porque vamos con the lost eh mierda de maldición ehh por aquí vale, ahí me han dado pero no pasa nada cuando vuelva a entrar en otra sala se me regenera por así decirlo el el eso el holy mantle ehh nada más por aquí ratman es muy complicado así que ya me han dado y ya me han matado jajaja vamos otra vez que cojones es la primera vez que juego con el eh little steven es una mierda pero tampoco quiero hacer quiero hacer rerun ni nada por el estilo ¿saben? tengo que pillarle las mecánicas a este personaje vale vale, por aquí nada da igual los corazones que veamos azules, negros no se nos van a subir así que es relativo a ver si encontramos bueno, por suerte los pactos con el demonio nos podemos llevar todos los objetos ya que no tenemos vida nos lo podemos llevar todos sin problema vale voy a intentar arriesgar lo menos posible es que con el sacrificar al dagger antes con otros personajes me tiro el cuello por los enemigos juego muy agresivo y con este como juegues con agresivo te pasa lo que me ha pasado a mi antes que nos matan vale, una bomba necesitamos dos llaves, estaría bien vale, hay una roca, la voy a romper ahora vale, una llave y otra llave, la vamos a gastar ah, tenemos tres a ver, vamos a abrir esto bombas y llaves y monedas vamos a abrir este también que hay aquí corazón angelical que no vale para nada con este personaje no, desde luego podría haber una tienda y otra sala vamos a ver si aquí no es la tienda vale, esta es la tienda, me la he comido podríamos comprar ya de primera restock y como no tenemos que comprar vida con este personaje me lo voy a llevar y vamos a abrir la sala de abajo por si es una biblioteca o algo y me ha llevado algún activo estaría bien con este personaje algún objeto de invencibilidad como por ejemplo a este me puedo llevar, si vale, me llevo este porque este porque este básicamente nos da corazones negros y no nos dan los corazones la biblia, podemos volar y matar al corazón de mamá y a mamá de un golpe pero no hemos convertido en bookworm lo que hace este personaje es que tiene una cierta probabilidad de lanzar el disparo doble ahí lo veis, una lágrima y a veces dos pero me llevo el de la invencibilidad porque quiera que no me puede salvar en alguna ocasión tenía ya ganas de desbloquearlo me ha salido muy pocas veces el missing poster pero bueno, aquí lo tenemos vale, nada por aquí podríamos romper, paperclip está muy bien y no hubiéramos gastar ninguna llave de haberlo usado hace lo que los cofres de oro dorados no gasten llaves para abrirlo vale ping no es que sea muy complicado ni mucho menos pero con este personaje hay que tener mucho cuidado con todos los enemigos bien fuera, la caja, bueno te da varias cosas esto, la bomba, 5 monedas, una píldora full health, que no vale para nada y de Hengenman que es para volar pero no nos hace falta porque ya volamos con the lost vale, 100% de pacto creo que no puedes perder el pacto básicamente porque te matan vamos a romper unas caquitas por si hay algunas moneditas hay un arcade, tengo 8 monedas una sola llave vale píldoras amnesia amnesia no vemos el mapa y bull, porque no se lo cae que tenemos aquí number 2 esto es de las bombas, ¿no? no lo voy a coger porque lo que hace es que básicamente cada cierto número de lágrimas lance una bomba son bombas infinitas, sí pero con este personaje una bomba mal puesta de nuestra nos la puede liar muy bastante vale catapunching the lovers, nada no nos vale para nada y esta carta es otra vez la de volada macho necesitamos daño, daño, mucho daño estamos con el daño más de 3,50 pero bueno, ahora con el pacto con el diablo si llegamos intentaremos sacar algo bueno maw of the boy, brimstone maw of the boy es complicada porque te tienes que acercar al enemigo pero te puedo arriesgar fuera y fuera una batería no he vuelto a ver roca con cruz, eh vale, una llave, muy bien pues vamos por el boss a ver quién es, Larry Jr. bueno, vamos a intentar centrarnos en este primero uff, creía que me iba a dar a ver si lo podemos matar no hombre, muérete, tío ahora vale fuera esa, perfecto ahora nos centramos en este, tranquilito como podemos volar, no tenemos que estar pendientes de las cacas ni nada así que nos da igual hp más la, nos sube la suerte, pero la vida no que tenemos aquí pentagrama me lo llevo y ese libro lo que hace es aumentarnos el daño pero prefiero llevarme la invencibilidad pues por si acaso si me dan un golpe lo usaré al momento hemos desbloqueado algo ace of hearts living on the edge perfecto, un logro menos claro, si con este personaje no tengo nada en el momento que consiga matar algo importante o hacer pastos yo que siempre tanto saber lo logro que tiene este bicho jm otra vez sala de libros macho how to jam vale nada, no, lo uso pero da igual el de las bombas y por último el necronomicon si que me llevo el de invencibilidad otra vez al menos ya tenemos algo del mapa desbloqueado desbloqueado no, no, no hace falta arriesgarnos no podemos ponerla más moneditas a ver si encontramos en la tienda algún buen objeto bueno, cierta probabilidad de que lance disparo doble también está muy bien que hay aquí vale, ahí está el jefe la tienda tiene que estar abajo no, a la izquierda uy, 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 uy tranquilo, tranquilo, social relax es que estos tienen mucha vida y solo tenemos un objeto de daño aquí viene sala grande vale, esto habría que mantener las distancias porque explotan y suelta a veces esto creo que si rompo esto a ver, le hace daño algo le hace así que, genial tiene que haber algunos pipos para aquí vale a ver que hay aquí no lo voy a abrir porque sería arriesgarse tontamente y bombas, llaves y dinero tengo así que no vale, hay que tener cuidado aquí otra vez vale, hay que explotar ya muchos más o menos tiene, es campeón, eh que algunas veces repele las lágrimas vale, aquí hay una roca la ponemos corazón no me vale, pero la llave sí no sabemos lo que es así que nos cogemos buah, este nos la va a liar pero muy vastamente, eh ese que a la vez que se encuentre con un enemigo explota entonces yo creo que nos va a hacer más mal que bien a ver fuera y fuera a ver lo que hay en la tienda sí que no sé lo que hay, eh bueno, vamos a coger el de abajo muy bien, este objeto ah no, este no es creía que era el Sack Head vamos a por el bossing a ver lo que nos cuenta el jefecito tan 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 tiene, pestilencia, vale vale, ahí le va a flotar, muy bien vamos a hacerle focus, rápido venga, fuera no sé lo que es, lo cojo, el cubo de carne tiene un orbital que nos va a proteger con suerte siguiente sala capes 2 no lo voy a abrir si fuesen, yo que sé, cuatro cofres dorados o algo desinteresante pues me puede arriesgar pero por eso no son muy tanky cuando están escondidos cuando saca la cabeza se le quita la batida, eh las bombas son llave y teletipis vale, ahí ha explotado muy bien y fuera, eh, una troll ball vale, vamos para arriba uf ah, vale, me ha dado, eh así que ya no tengo holy mantle si ahora me diesen, me mataría otro orbital bueno para intentar protegernos de las lágrimas del enemigo, sí, está bien Pero me gustaría daño No lo sé Modificador de lágrimas también estaría bien Claro, una sexta Petro Petro lo que hace es cambiar el objeto Es como si fuese un dado Así que Nos lo guardaremos Tengo cinco monedas Así que no voy a entrar en la tienda Ya podríamos meternos a por el boss Pero vamos a dar una vuelta A ver lo que nos encontramos Vale, más bomba Uh, ese es campeón Vale, ahí fuera Venga, saca la calcita Sala del sacrificio No me interesa No hago tanto daño Porque le quito solo una Eh, necesito dos lágrimas Para matar a las caquitas Dos arañas Que no me valen de nada Esa puede ser o Petro O la de los compañeros Es Petro también Voy a llevar Diempes Nos da un aumento de daño Que no puede venir bien Contra algún boss Las calaveras me ponen muy nervioso Vale, ya me han dado Una menos Ese podría explotar Vale, fuera Genial Retrovisión Hay que vaya a ver Esto más Aquí hay una roca Un cruz Podría ser en Malrock Es lo único que me interesaría De ahí El aumento del daño Muy bien Ahí El PFCS ¿Cómo se llame? Ese es un cofre de trampa Otra vez Petro ¿Qué pasa con Petro aquí? Y otra vez Diempes Macho No, 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 no Vale No pasa nada Con los orbitales Al menos Cuando nos dan el primer golpe Podemos tanquear algo Vamos a poner el boss De primera ya A ver lo que nos cuenta A ver quién es Creo que con suerte Tendremos pacto Y con suerte Serán buenos pactos No lo sé Ya no es complicado Pero Hay que estar muy atento Porque cuando lanzamos lágrimas Se nos mueve Ay, no se come la bomba Cómetela, anda Típicos personajes Monstruos de estos Que te vienen a tirarse a por ti Con una bomba Se los come Little chat Te da corazones Y no vale de mierda Con Delos Así que Me llevo todo Porque Estos Judas No me interesan Maishado No me interesa Y Darbur No me interesa Bueno, son tres pactos Pero tres pactos de mierda Porque ninguno me ha dado daño Darbun Coge los corazones rojos Y los convierte en negro Y con Delos No vale ni pa' mierda También Así que Muy malos pactos La verdad El único objeto de daño Que hemos tenido Es el pentagrama Por lo demás Nada Así que No es que vayamos bien Precisamente Vale Vale Que carta es esta Ah vale Convierte todo lo del suelo En corazones rojos Muy bien Que hay aquí Puede ser Black Market El mercado negro Creo que no Creo que la alfombra Tiene que estar limpia Esto es para irse del nivel Así que no me interesa irme Uff Envidia aquí Te la puedo liar Y más porque tenemos Una mierda La bomba Que sí Mierda No ha explotado Es una sala muy pequeña Envidia ya sabéis Que se divide Pero creo que ni me ha dado Una tolbón Que no puedo hacer nada Uff Es que no tenemos daño Vale Uno menos Joder Uff Me ha protegido el orbital Otro menos Fuera Eh ¿Qué es esto? Dos llaves Muy ricas Vamos para abajo Estos tienen muchísima vida Y encima cuando los mata Sale la burbujita No quiero acercarme mucho Al enemigo Cuando está el BFS Dando vuelta Me ha explotado Hombre Me ha explotado Macho Ahí sí Vale ¿Qué tenemos aquí? Nada Bomba llave Bomba corazón Otra sala grande Uff Son dos Que no es que sea difícil ¿Eh? El problema es que no hago Daño Entonces como no hago daño Pues es una mierda Matar a estos enemigos Así que voy a usar Las bombas Todo lo que pueda Vale Uno menos Vamos a quitarnos A los bichitos Porque pueden ser muy Plastas Y Hay que estar atento Al boss Y me da Mucho palo Cómete la bomba Anda Fuera Falta alguno ¿No? Aquí Vale No hemos encontrado La sala de oro todavía Así que hay que seguir Dando vueltas Esta sala sería complicada Si no pudiésemos volar Tres llaves El corazón No hace falta Ni que lo coja Vale Vamos a ir más para abajo A la boss rush No creo que lleguemos Y si llegamos No me veo muy fuerte Uff Vale Queda uno ¿No? De malicia Ansu Nos da visión Mira Ya vemos Las alas Secretas Eeeh Uno más uno Estaría bien Es que Tampoco Yo veo ¿Qué hay aquí? La llave maestra Y una llave normal Yo le llamo Llave maestra Podría ser Llave dorada O algo ¿Qué carta es esta? Vale La de los corazones Así que me voy a llevar El mago Pues por llevármela Porque como corazones No hace falta Velocidad Y lágrimas penetrativas Que atraviesan al enemigo Básicamente Una monedita Ah Aquí está otra sala Y seis corazones Que no me hacen falta Los podría coger Dark Boom Pero no valdría para nada Pero bueno Que los coja igualmente Me da arañita De vez en cuando Así que también Está bien Pero bueno Vamos por el boss A ver lo que nos cuenta Uy Que me como el fuego Loco Pacto un 36,25 Es muy poco Pero siempre está la probabilidad Buah Deblo no Nos van a matar fijo Deblo A de uno de los enemigos Que más asco Le puedes tener Y te lo puede decir Cualquier jugador De Isaac Cualquiera Y si se pone ahí arriba Ya me han dado ¿No? Sí Vamos al libro Vamos a intentar Pegarle con los vitales Y ya está Si tenemos que usar el libro Lo vamos a usar Ah pues mira Hay patos Pero Pero Podría ser perfectamente Krampus Y no es Krampus Me llevo al Compañero este de mierda Nada Ni Abadón Ni Brimstone Ni Maw of the Boy No sale nada Ya vamos contra mamá Sigo viéndome muy débil En cuanto a objetos Desde luego Con la penetrativa Al menos Al menos No hace falta Dispararles desde atrás A esta gente Así que Bien Pero mirad lo que tardo En matar un tío Amnesia No me la voy a tomar Básicamente Porque si no Pierdo el mapa Vale Fuera y fuera Queda muy poco daño Muy poco daño Ahora cogeremos eso Tranquera No hay prisa Ya llevamos casi 20 minutos Así que no De Boss Rush Nada Otra llave Estoy mirando a ver Si roca marcada Porque me interesa Small Rock 15 moneditas La carta de The Tower Y Megabum Mamamega Pero es que Bueno La voy a usar ya Pues por usarla Pero A lo mejor hubiera sido En el siguiente nivel Pero quiero llevarme El libro de invencibilidad Porque me puede salvar Lo que hace mamamega Es que en este nivel En todo En todo este nivel Al entrar en una sala Hace daño a los enemigos Además de romper Todas las rocas que haya Y todas las cascas Todo Solo tiene un uso Y ahora cuando pasemos Al siguiente nivel Ya no existirá Otra vez The Tower Ansu nos da visión Así que me la voy a llevar Para el siguiente nivel No veis Lo rompe todo Claro También las calaveras Y pueden tener enemigos De Lover la puedo tirar ya De Devil Vale No sé lo que hace Este Trinket Me voy a llevar Ansu Para el siguiente nivel Aunque también podría Llevarme The Devil Por el daño Así que me voy a llevar The Devil Lo rompe todo Y hace daño En toda la sala Está muy bien Sale muy poco Pero solo tiene un uso Eso es lo malo que tiene Bueno ahí me podrían dar Algo de daño Aquí Pero también me podrían dar Esta puta basura Que es el Teleport Nada De objetos de la sala De ahora no he salido Una mierda De los pastos Tampoco Vale Hay que buscar El Bosch Podría estar allí arriba Así que vamos para allá También podría haber tirado Ansu Aquí mismo Ya que no me la voy a llevar Pero bueno Mira Más píldora Exlax Las bombas son llave Paralysis Full health Que no me vale Y Paralysis otra vez Así que nada Que carta es esta De Magician Prefiero llevármela De Devil Vale Contra la mamá Usamos rápido la carta Mira Ha salido ya la puerta Y todo De De la Bosch Rush Vale Vamos a usar el libro Y lo vamos a pegar Con el orbital Vale Tenemos la Bosch Rush Activada Me imagino que Por el Mamaga Así que me voy a llevar Vamos a ir por aquí Por el camino del Polaroid Aquí vamos a entrar Y de aquí es que No me llevarían nada Si Tendré que hacer la Bosch Rush Alguna vez Pero no con estos objetos Vámonos para abajo Lo que podamos desbloquear Pues lo desbloquearemos Pero con estos objetos De mierda Vamos a hacer poco Que no quito Nada Déjame darte Coño Es el enemigo Que más odio del juego De estos mobs Los pequeñitos No jefes No De enemigos como estos El que más odio Porque se esconde Cada vez que le da Se vuelve a esconder Esta puede aparecer Por donde sea Lo odio Es que no me tengo Ni cartel Nada Así que me voy a quedar aquí En el charquito este De sangre tan bonito Y le voy a dar A los enemigos Lo menos que si el enemigo No te ve Se esconde Más monedas Que ya no nos sirven De nada Estos niveles Porque Recordad que ya no hay tienda Vale Me han dado Vamos al libro No me quiero apegar Vale Como puedo volar No pasa absolutamente Nada en esta sala Uff Madre mía No me ha dado Porque me ha protegido Mirad lo que le quito Vale Ya me han dado Así que estamos Un poco en la mierda Podría usar el libro Pero es que me veo Bueno Venga Vamos a usarlo Y lo vamos a pegar Con el orbital Porque si no No podemos quedar Aquí hasta mañana Vale Aquí no está el boss Así que Hay que seguir buscando Podría haber algo aquí No Que de útero Es muy grande A ver Vale Tenemos portales Enemigos rojos Asquerosos Es que no Ni lo había matado Vale Aquí está el jefe Pero quiero hacer una sala más Para recargar La invencibilidad A ver Esta si no es muy complicada Bueno Medio medio Más que nada Por los bichos Estos Que se te tiran Al cuello A ver si rompemos El puto portal Ya Eso Es que no quito Nadio Morita Loco ¿Qué carta es esta? Dos de corazones Que no nos sirve Para nada Vamos por el bon No es mamá No es mamá No es It's Life Así que puede ser Conquest Aquí lo tenéis Era nuestro amigo Conquist Vale Muy bien Ahí se la comió Muy bien Eh bueno El cabellito de Conquest Pero vamos a entrar primero aquí Dos objetos de Guppy Vale Me faltaría uno Lo que hace el caballo Es la posibilidad De poder volar Y hace un dash Hacia adelante Pero me llevo el libro Porque ya puedo volar Me voy a llevar esta Porque Me puede venir bien Es la carta que se usa Y sale mamá Pega un pisotón Al enemigo Lo que hace ese trinque Es que los cofres Que salgan dorados No van a salir dorados Van a salir rojos ¿Qué? ¿Me lo puedo llevar? Para intentar conseguir A Guppy Así que me lo voy a coger Podría haber explotado La mierda esa ahí Muy bien Me lo voy a llevar Vale, esto no es Guppy Son Trolls Así que seguimos buscando Cositas Vale, me han dado Voy a usar la carta Porque es que esto Corre mucho A ver, esto no va a ser tienda Pero Aquí puede estar Guppy Pero no es Guppy Podría Pero no era ¿Qué carta es esta? Multiplicado de llave O de bomba No la he visto bien Un Joker Estaría bien Pero no vamos a tener Tanta suerte En este juego ¿Verdad? Por suerte No lo hemos tenido Ninguna Básicamente Yo creo que Nos vamos a convertir En Guppy Y solo me queda Un objeto Cuidado con estos Que explota Vale Tiene que haber Alguno más ¿No? Siempre hay Alguno más Hay Un momento He cerrado la puerta Porque me imagino Que la perra Iba a ladrar De un momento a otro Vale Cuidado con los rojos No Estos ya Si te acercan Mucho Te pegan Vale Nos teníamos La obligación De abrirlo Porque tenemos Guppy Pero No me quiero Arriesgar Porque es que No tengo daño Si tuviese daño Si Porque seguramente Sean bosses Pero como van a ser bosses Seguramente No me quiero arriesgar Este si lo voy a abrir Claro No No hay nada Ahí Vale Me han dado Vamos Usa esto Una batería Si cargamos El activo De golpe Píldora No se lo que hace El 5 Vale Voy a mirarlo Un segundito Vale Ya estoy Lo que hace el 5 Es básicamente Resetear el nivel Así que no lo voy a hacer Si hubiese Salas doradas Y tal Si lo haría Pero como en este nivel No hay No lo voy a hacer También para intentar Sacarnos a Guppy Pero No me da igual No lo hacemos Ya Vamos a buscar El boss Nada Ha salido esta carta Ya 7 veces Creo El multiplicado De bombas Vale Ya me han dado Ya me tocan mucho Los huevos No Mamá Me ha matado Oh He resucitado Pero resucito Como Judas Así que no Me vale Si que no vamos a salir Ya está Que voy a hacer Habremos desbloqueado Pues Nada Porque no hemos matado Aitlikes Pero bueno En este video Al menos ya Os he enseñado Como desbloquear De los Y bueno Lo difícil que va a ser Sacarle el posin entero Así que bueno Espero que lo hayáis disfrutado Y nos vemos en el siguiente video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!